Ayer encontré la flor Que tú me diste Aguardo aquella carta Que me escribiste De un rojo pasional Tenía una marca Tu firma junto al clavel Me puso triste Aguardo aquella carta Que me escribiste Regresa por favor Pues la vida es muy corta Salgamos De la duda Y del rencor Muy bien Dice el cantor Y lo pasado no importa Y todo No es cierto Y es lo peor Renovemos la pasión Pues la vida Es muy corta Llenemos de calor El corazón El corazón Y el corazón Ciencias Fantásticas Que beber